¡Aplausos! Si te haces el loco, ves a una niña disimular Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que mirarme al espejo Yo la verdad no me encuentro pa' tanto Me encuentro simpático, un poquito maniático Quizá de este lado un poquito mejor Yo ya te digo, no sé lo que pasa Que todos los días me envían mi carta Llaman a mi casa y luego no hablan Solo se oyen risas, tengo que colgar Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco Pues yo ya te digo una cosa normal Una cosa normal Ha sido tú, te crees que no te he visto Ha sido tú, chica cocodrilo Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, la que me dio el mordisco Ha sido tú, la que me dio el mordisco